física. Bueno, es Romina Urig, que está con nosotros en la noche paranormal. Hola, Romina, ¿cómo te va? Hola, Héctor, ¿cómo estás? Olvidaste de decir ex política, que vamos a decir. Ex política. Es verdad. Y actriz, futura actriz. Vamos todavía, escuchá, y vas a estar bailando. Voy a estar bailando, sí, mañana arranco con mis clases de de baile. Bueno, te felicito. Sí. ¿Estás contenta? Sí, muy contenta, sí, con las clases de teatro, con lo que sería conducción, y ahora con el bailando. Así que metiéndole a todo. Sí, la verdad que te felicito, ¿eh? ¿Cómo te la bancás? Te lo decías la teoría por privado, más allá de... Acá no quiero hablar de la tele y de otras cosas, pero sí decirte que la actitud que tenés es la que hay que tener, ¿no? Así que te felicito por eso. Gracias. Lo que pasa que, te digo la verdad, Héctor, odio las injusticias y las mentiras. Entonces, nada, cuando uno, o cuando gente sale a hablar mal y a mentir, creo que hablan más de ellos que de uno. Así que nada. Sí, seguro, y además hay que plantarse, ¿viste? Es incómodo plantarse, pero hay que plantarse, hay que defenderse también. Sí, a veces, a veces hay que plantarse, pero después hasta hay que dejar. Uno habla, uno dice las cosas. Yo en este caso no tengo que esconderme, como siempre lo digo, y después, nada, dejo todo en manos siempre de Dios, soy muy creyente, y nada, y a la gente mala, como siempre dice Ju, malas vibras, las dejo afuera de mi vida, no me interesan para nada, y creo que la gente llena de odio, eso en algún momento les afecta y les hace mal, y yo trato siempre de llenarme de amor y dejar todo eso afuera. Bueno, bien, hablando de energías, quiero ya meterme en en lo paranormal de de tu historia. Yo te preguntaba el otro día si habías vivido historias paranormales, obviamente seguimos el gran hermano, en algunos momentos se dio la charla por ese lado, pero nunca desarrollaron nada concreto, quiero preguntarte si viviste alguna historia paranormal. Sí, muy feo, es una historia media larga, te la voy a simplificar un poco, pero bastante larga, con mi tía Fabiana, mi tía Fabi, la chica trans, que yo siempre conté que lo que me cuidaba. Sí. A esa eh muere su amiga, su mejor amiga, eh muere Karina, esa muere porque ella estaba en la religión, y me acuerdo que dejó la religión, esta religión Umbanda. Sí. La deja. Y a los días aparece muerta en su casa con la lengua para atrás, como que se atragó un toco, algo muy raro. Uh-huh. Mi tía quedó muy mal, empezó con su novio en su momento a convocarla, él estaba en la religión también, y se vestía de un santo, ella de otro, y hasta que empezó a enloquecer, y lo que nos dicen el pastor, me acuerdo, los curas que fueron, que ya habían convocado a muchos espíritus, que que estaban todos en la casa, porque un día, me acuerdo que estaba embarazada de ocho meses, empieza a escuchar mucho ruido, vivíamos en un departamento, uno pegado al lado de la otra. Uh-huh. Y empiezo a escuchar ruido, ruido, de golpes, y voy a la casa, va, me acuerdo en su momento, el papá de mi nena, a verla, dice, su tía dio vuelta a la casa, está desnuda en la cama, gritando, y el agua te llega por los tobillos. Y yo me voy a fijar, y me asusté tanto, yo estaba de ocho meses, ella me llamaba a mí, me llamaba, me llamaba, llamo a mi mamá, voy a buscarla llorando, vamos con mi mamá, y le decíamos, Fabi, ¿qué te pasa? Y estaba desnuda, me acuerdo, con los brazos abiertos. Uh-huh. Y decía, tengo calor, tengo frío, y me pedía un vaso de agua, y me lo tira y rompe toda una ventana. Y mi mamá ahí se enoja. Pero. Vos la veías como como si estuviese bajo un trance. No. Sí, no era ella. No era ella. No era ella. Horrible, te juro. Y y cuando ella empieza a hacer eso, mi mamá se enoja, le dice, ¿qué te pasa, Fabiana? Bueno, ahí llamamos al cura, a mi pastor, y nos dicen, empiezan a orar, y que a ella llamó muchas identidades, le dicen, ¿no? Sí. Entidades. Entidades. Perdón, entidades. Llaman muchas entidades, y al llamar a la amiga, no viene su amiga, viene otro espíritu. Y después ella mezcló mucho con, ay, no lo quiero ennamorar porque esas cosas no me gustan, pero convocó a la del agua con la de. Sí. La del fuego. Sí. Hizo como muchas cosas feas. Bueno. Después que pasa eso, a mi tía, bueno, no, nada, ella enloqueció, ella después se termina enfermando muy mal, y a los días se empiezan a pasar, esos mismos días, los dos días empiezan a pasar cosas en la casa, se empiezan a escuchar ruidos, yo empecé a tener mucho miedo, me acuerdo que dormía y tenía que pedir al papá de mi nena que, por favor, no se duerma antes que yo, porque siempre veía un hombre y una mujer. La mujer tenía pelos con rulos, y me miraba siempre con la boca abierta y los ojos bien grandes. Ay, Dios. Los veías merodeando tu habitación. Te juro, sí, porque yo estaba embarazada, entonces me decía mi pastor que era como que yo estaba sensible al tener un bebé. Claro. Entonces me acuerdo que cuando cerraba los ojos era, cuando cerraba los ojos era una sábana que me iba, la sábana me la, es como que me destapaban del lado de los pies. No, no, era horrible, hasta que un día me despierto a la mañana, a la madrugada, empiezo a escuchar ruidos, subo a la mesada, miro por la mesada, me subo con una silla, miro por la ventanita que tenía, que escuchaba ruidos afuera, muy raro, igual lo que hice. Sí. Cuando quiero bajar la silla no estaba en el lugar. Me caigo al piso. Uy, Dios. Empiezo a los gritos, a los gritos, me acuerdo, viene el papá de mi nena corriendo, me acuerdo que se cae, se abre la pierna y me levanta, yo me sentía como mojada y gracias a Dios no había pasado nada. Estaba de ocho meses en ese momento. Y lo último fue que, nada, eran cosas muy feas, se sentían, y lo último fue dejar a mi bebé durmiendo, voy a cocinar, cuando vuelvo tenía una almohada en la cabeza. Y nos fuimos. ¿Tu bebé? Mi bebé. Ay, Dios. Y mi pastor, tenía meses mi bebé, tendría un mes, te juro, o días, no llegaba el mes. Y me acuerdo que dijimos, no, nos vamos, nos vamos, nos tuvimos que ir, quedó todo ahí en esa casa, todo lo que ella hizo quedó todo ahí. Y, bueno, nada, ella cada vez se fue consumiendo más, 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 aparte de su enfermedad, pero eso fue como consumiéndola. Dicen que cuando vos, más allá que te metés en esas cosas, cuando querés salir, es como todo muy... Y más si querés llamar a alguien, convocarle, en este caso, a una amiga, a una persona, viene otra persona, se aprovecha esa situación. Eso es lo que me decía mi pastor. Claro, que puede, es este, muy complicado y riesgoso ese tipo de rituales. Son riesgosos porque, tal como te lo dijo, puede aparecer otro tipo de entidad. Claro. Por lo que vos contás, acá también había una especie de enojo, de bronca contra tu criatura, porque todo iba en contra de ella mientras vos estabas embarazada y cuando nació. Ah, vos sabés que cuando ella quedó muy mal, cuando mi nena nace, ella me la quería sacar. ¿Quién te la quería sacar? Me la quería llevar, mi tía, ella quedó de ahí, enloqueció. Y me pedía siempre por mi nena. Y cuando estaba embarazada, la agarraba de ese ataque, me llamaba a mí. Me llamaba, me llamaba a mí, me acuerdo, que era cuando yo estaba embarazada, que mi pastor me decía, es por la criatura que tenés. No, algo muy feo. Horrible. Muy, muy feo, pero es una cosa como que es feo lo que pasé. ¿Vos pudiste cortar toda esta cosa oscura? ¿O se cortó la comunicación? Paranormal. Cuando dije la palabra cortar, para ese propósito, para ese propósito, no está preparado esto, ¿eh? Son energías que se mueven. Jamal, le la despido, le la saludo. Le iba a decir justamente como la reflexión de que todo eso oscuro quedó en la casa. Pudo cortar esa mala racha, esa mala energía, y no nos podemos comunicar. Si no, mandarle un WhatsApp y agradecerle. Pero justo, ¿vieron esto, no? Justo cuando dije la palabra cortar, se cortó la comunicación. Porque hay, más allá de quien cuente la historia, hay entidades que son poderosas, ¿eh? Realmente. Ahí volviste, Romina. Justo cuando dije la palabra cortar, se cortó. Pero te iba a decir, para ya despedirte también, vos pudiste cortar esta mala racha yéndote del lugar. O sea, todo eso quedó en el lugar. Es que en realidad, más allá, dicen que esas cosas se siguen, ¿viste? Pero la persona que yo, la verdad que soy cristiana de los 10 años, creo mucho en Dios, y me acuerdo que enseguida empecé a estar con mis pastores. Y el tema es que dicen que a mí me afectó más por el hecho de estar embarazada y estás como más sensible. Claro. Y como que los espíritus se quieren agarrar de eso. Pero es de creer o reventar. Yo creo que como existe lo bueno, también existe lo malo. Seguro. Tampoco empecé a dar tanta importancia. Pero bueno, me pasó, lo viví. Fue muy feo. Fue feo tener miedo. Cuando uno soy una persona de tener miedo, de no dormirme, esperar, decirle al papá de mi nena, esperá a que me duermo allí después de dormir vos. No, no, horrible. Te juro que fue por esas cosas como que... No, no, no. Tremenda de verdad. Sí, tremenda de verdad la historia. Che, te quiero agradecer que hayas contado esto tan íntimo. Te deseo lo mejor en todo lo que viene. Gracias. Un beso enorme, Héctor. Un beso grande. Nos vemos. Chao. Chao. Ahí estaba Romina Uri.